Hace 14 meses, cuando todavía no usábamos mascarillas, cuando no usábamos gel hidroalcohólico, cuando ni siquiera sabíamos que íbamos a estar confinados y que se iba a decretar el estado de alarma, en una reunión donde estaba el director general de deportes, donde estaba el concejal delegado de deportes, donde estaba Pedro y donde estaba su hijo Pablo, además de una representación del Club Bamington Cartagena, tuvimos que pedirle a Pedro y a Pablo un gran esfuerzo y compartimos en ese tiempo un momento de frustración e incluso lágrimas, porque cuando nadie se imaginaba lo que iba a suceder, nosotros en esa reunión ya disponíamos de información por parte de salud pública y tuvimos que tomar decisiones durísimas, por preservar la seguridad, no solamente de los 200 deportistas que se van a dar cita durante estos días aquí en el Palacio de Deportes para este campeonato que computa para la clasificación de los Juegos de Tokio, sino también para la población de Cartagena. Yo hoy quería agradecerles el que desde el primer momento, siendo muy dura la decisión, estuvieran a la altura de lo que se necesitaba, que durante estos meses hayan seguido trabajando junto a la universidad, junto a la comunidad autónoma, la Dirección General de Deportes y el Ayuntamiento y esta Concejalía de Deportes para hacer lo posible y volver a recuperarlo, y coincide precisamente, parece que recuperamos ese evento que tuvimos que cancelar para empezar la vuelta a la normalidad, la recuperación económica a través del parabandminton. Bueno, pues estupenda la mañana de hoy en la que, por fin, después de la suspensión, el año pasado fue el primer evento que se suspendió en la región de Murcia por el COVID. Venimos con este badminton, que para nosotros es un punto y seguido, porque hay la confirmación de que se va a seguir teniendo en Cartagena, repitiendo durante los próximos cuatro años. Una muy buena noticia, porque impacta con todo aquello que queremos hacer por la región. Insistir en la importancia de este campeonato, porque vienen más de 200 personas de todos los lugares del mundo, porque en este momento es clasificatorio para Tokio y, por lo tanto, las esperanzas de los deportistas, de todos aquellos que vienen, es lograr esa ansiada clasificación para los Juegos. Tenemos la aportación y el apoyo institucional y económico también del Gobierno de la región, con la colaboración con el Ayuntamiento para seguir convirtiendo a Cartagena en ese centro de la cultura, del turismo y del deporte regional. Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Y en este caso la dicha es buena porque hemos tenido que esperar 14 meses, pero al final este torneo vuelve a estar aquí y vamos a ver cómo se desarrolla para ser la primera vez. Por otra parte, como presidente de la Federación, me siento enormemente satisfecho de haber traído este torneo a nuestra región y como miembro del club, como cartagenero, orgulloso de que Cartagena se sitúe en el mapa universal del deporte. En principio, a todos, bienvenidos a Cartagena. Os acogemos con toda la ilusión que os merecéis y de la que somos capaces. Estamos totalmente involucrados en esta organización y en este evento. A nivel mundial, ahora mismo, el número uno de Parabamintón. Porque pasan por aquí la clasificación de las Olimpiadas de Tokio para ellos. Damos las gracias, por supuesto, a nuestro ayuntamiento. Y damos muchísimas gracias a nuestra comunidad por todas las ayudas las que nos han prestado. Bienvenidos a Cartagena. Bueno, para la Universidad Politécnica de Cartagena es un honor estar en un evento como este. Quisiéramos agradecer todo el trabajo que ha hecho el Club Amílton Cartagena para traer este evento que es importante no solo para el deporte, sino por todos los aspectos solidarios que conlleva. Esperemos que sea un éxito y seguro que lo será porque está poniendo mucho trabajo y mucha ilusión. Agradecer, como siempre, a las instituciones, en particular a la Dirección General y al Ayuntamiento de Cartagena por la apuesta decidida que hacen por el deporte en nuestra región y en particular por esta ciudad. Y bueno, pues un evento internacional mejor o imposible. Así que mucho ánimo y muchísima suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!